Música Amigos de Vox Time, el promotor Eddie Hearn acaba de confirmar los planes que tiene para el futuro el Canelo Álvarez Se ha estado hablando que el Canelo no tiene ninguna necesidad de enfrentar a Gilberto el Zurdo Ramírez De salir ganador ante Dmitri Vivol en dos semanas exactamente Se ha comentado que trae un choque personal con Dmitri Vivol porque fue derrotado por decisión Pero con Gilberto no lo quiere Y bueno, se ha estado criticando esa parte, pero me parece que no es su división Gilberto no me parece que no tiene la presión el Canelo Álvarez de enfrentar a Gilberto Aunque pues se ve mal que esté diciendo que con él no, que con mexicanos no quiere Bueno, pero haciendo de lado ese comentario me parece que quiere con Vivol No va a enfrentar a Gilberto de salir con la victoria Dice así el promotor Eddie Hearn El Canelo no trata de enfrentar a Gilberto o Zurdo Ramírez, él quiere con Vivol Más allá del título mundial, él quiere la revancha Si Zurdo gana, tal vez vaya por Arthur Wetterberg Pero si Vivol gana, tengan seguro que va a buscar la revancha Dice creo que Canelo estará viendo la pelea de Gilberto y Vivol Seguro esperará que gane Ramírez por ser mexicano Pero no le importará si gana Vivol porque quiere la revancha Siempre he creído, así comenta Gilberto, el Zurdo Siempre he creído que los mejores deben enfrentarse con los mejores Yo soy flexible Aquí la pregunta es si él quiere Yo quiero siempre al mejor, comentó Metiendo una presión, cierta presión Pero vamos a lo mismo Me parece que lo que hizo el Canelo Es simplemente vengar la derrota Entonces con Gilberto ya sería otra pelea Muy aparte todavía Entonces no creo que la vaya a tomar Y vuelvo a decirlo No tiene necesidad de darle una pelea a Gilberto Zurdo Ramírez Lo que yo veo mal es que digan que con mexicanos Entonces si tienes a un mexicano en tu división Ese si debes de enfrentarlo Tendría que bajar Gilberto Eso yo lo creo así Yo digo que si quiere realmente Que sea inevitable ahora sí Gilberto tendría que bajar a 168 Bueno Ahora se habla de la gran pelea que van a dar Gilberto contra Demitri Vivol El promotor Edihan ya está vendiendo el espectáculo Esta cartelera en Abu Dhabi Es una de las mejores que hemos hecho juntos Vivol Ramírez Es una de las mayores peleas del año sin duda alguna Antes de la victoria contra Canelo Álvarez Era 50-50 Ahora Vivol se ha colocado en la lista libra por libra Pienso que Ramírez se ve inmenso Es un peleador tremendo Un campeón invicto También es una gran pelea Comentó el mundo del boxeo Debe esperar ansioso la pelea de Vivol contra Zurdo Esa es una pelea elite Por el título semi completo Va a ser una buena pelea En la que sale favorito Demitri Vivol por la victoria Sobre el Canelo Álvarez Ahora los planes que tiene Gilberto Dice que va a subir inclusive a peso crucero O hasta peso pesado Eso lo habíamos escuchado hace algunos años Pero él dice que sí tiene las ganas Que ha hecho sparring con peleadores peso completo Dice que más o menos se ven del tamaño Algunos inclusive más chaparritos que él Pesos pesados Dice Gilberto No sé Gilberto Bueno está adelantándose Que va a ganarle a Demitri Dice sí Esa es la pelea que quiero Quiero darles grandes peleas a los fans Y eventualmente subir Porque soy grande y estoy alto Lo sé Y eso es lo que quiero porque lo he soñado Eso es lo que quiero Y es por eso que entreno duro A diario He hecho sparring Con pesos completos antes Algunas veces son más altos que yo Algunas veces más pequeños que yo Pero son grandes Hunter Ese fue bueno Eso fue lo que me hizo decir Que tal vez lo puedo hacer eventualmente Comentó sobre Algunos sparring Que se ha hecho el peleador mexicano Este Tiene la estatura Tiene buena estatura Alexander Yusik Mide lo mismo Prácticamente Que Gilberto Y él está en los completos Puede ser que sí Llegue Pero en bastantes peleas más De Gilberto Ramírez Pero por lo pronto Vante una pelea Difícil de ganar Vante un buen boxeador Que boxeó al Canelo Álvarez Eso es complicado Pueden decir lo que quieran Del Canelo Pero el Canelo No es fácil de derrotar Como él ha comentado Es un peleador completo Es un peleador Gilberto Este Gilberto También es muy grande Mucho más grande Que el Canelo Se fue el problema Y sigue siendo el problema Del Canelo Álvarez Que es muy pequeño Inclusive en 168 Cuando enfrentó a Calé Plant Se veía más pequeño A Saunders también Con Con otros peleadores Más pequeño Se ve el Canelo Álvarez Ese ha sido el problema Del mexicano Es mucho aparrito Aumenta bien Su Su masa muscular La distribuye bien Pero Está chaparro Ese es el problema Del Canelo Álvarez Dmitri Vivol Es un peleador Más completo Boxea muy bien Se va a ir a la distancia Va a apostar Por ganarle A los puntos A Gilberto Zurdo Ramírez Y bueno Pues Gilberto Se ha comentado No va a boxear Tiene que ser agresivo Estar encima Del ruso No dejarlo pensar Estar encima Y encima En toda la pelea Me parece que Esa es la clave Para poderle ganar Al ruso Dmitri Vivol Aprovechar su distancia Sus largos brazos Presión encima Y ser valiente Estilo mexican style Así es como va a pelear Gilberto Yo creo que Tiene una gran oportunidad De ganar El Canelo Está Este Comentando que Apoya A Gilberto Pero a la vez Quisiera que Ganara Dmitri Para vengar Su derrota Ojalá Y gane El mexicano Aunque se pierda No se Si se va a perder La pelea Con Dmitri Y Canelo Pues que se pierda Lo que me gustaría A mi es que Ganara el mexicano Zurdo Ramírez Lo he comentado Veo difícil Que eso pase Me parece que Lo van a boxear Bueno Nadie es invencible Puede ganar Gilberto Solo que Le meta mucha presión Que sea valiente Que no vaya a ser Una cosa diferente Que no vaya a experimentar Una tontería Ahí O sea No hay de otra El estilo es Claro El hombre va a salir A boxear Yo tengo que atacarlo Yo soy el peleador Pues fuerte Tengo más pegada Que él Este Dmitri No pega tan duro Como yo Gilberto Ramírez Entonces Ese es el tema Gilberto Debe salir Con todo Presionando Y a ver Quien gana Ya si se pierde La pelea Ahora La lesión del Canelo Lo va a llevar Hasta septiembre De 2023 Se están hablando Buenas peleas El regreso Del Mayweather Contra el Pacquiao Yo creo Que inclusive Se va a hacer Esa pelea Para mayo Van a robar Todo el espectáculo Esa fecha Tan importante Ese Floyd Mayweather No le importa nada No le interesa Que sea Una fecha mexicana Él va a hacer Su dinero Y junto a A Manny Pacquiao Que son grandes peleadores Pues fácilmente No va a haber Quien le haga sombra Si se lleva a cabo Esa pelea Que en mi opinión No tiene nada que ofrecer Nada diferente De la primer pelea La primer pelea Fue absurda Una decepción Total Entonces la segunda Peleadores más grandes E inactivos Que van a hacer Pues una cosa Parecida O peor Entonces así las cosas Ahora la de Andy Contra Wilder Es un hecho También están diciendo Pero no creo Que le llegue A la de Mayweather Así las cosas El Canelo Alvarez Sigue con su lesión No se ha comentado Nada Creo Que va a septiembre Y espero Que les guste Este video Gracias